Aplausos, aplausos, por favor. Aquí tenemos a... ¡Carol G! ¡Carol G! Pásate a un ladito de la botarguita, por favor. Viene la siguiente participante. Ella es... ¡Talía! ¿Quién le dejó venir todo el motola? Viene la siguiente chica participante. Acaba de llegar del salón de belleza. Ya no vayas ahí, camina. Ella es... ¡Amanda Miguel! ¡Amanda Miguel! ¡Sí se parece! La siguiente chica participante. Guapa, bella, sexy, escultural. Ella es... ¡Jenny Rivera! ¡Jenny Rivera! ¡Sobre todo a Pueblo Alta! Y el cuerpo, sí. Como yo soy nurca, hagan de cuantas igualistas. La siguiente participante. Ella es... ¡La Diabla! ¡La Diabla! Anda copiando looks acá. Aquí tenemos a... Gloria Trevi. ¡Gloria Trevi! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Griten bravo, no son aguados. ¡Andale! La siguiente chica participante. También viene bien guapa del salón de belleza. Ella es... ¡Mónica Naranjo! ¡Mónica Naranjo! ¡Aplausos! Y la siguiente participante. Ella es... ¡Maribel Guardia! ¡Maribel Guardia! ¡Qué linda! Y la última participante con su vestido de yoxo. Ella es... La niña buena, Mariana Ciguana. ¡Ay, Mariana Ciguana! ¡Será una niña buena! ¡Pégame, pégame! ¡Pero no me dejes! Muy bien. Vamos a poner una línea de sillitas. Tomen todas las sillitas que están ahí.